hola hola a todos bienvenidos de nuevo a este espacio que te brinda la caja de confederación familiar del amazonas nos agrada que nos estés acompañando hoy te traigo tres ejercicios para mantener y mejorar la marcha en el adulto mayor síguenos para verlos ejercicio número 1 sentados en una silla con brazos cruzados sobre el pecho y piernas a lo ancho de la cadera las rodillas deberán estar dobladas un poco más de 90 grados vamos a inclinar nuestro torso hacia el frente y nos ponemos de pie realizamos de 8 a 12 repeticiones si se nos dificulta realizar este ejercicio podemos apoyar los brazos en las piernas y realizar las repeticiones necesarias ejercicio número 2 nos ubicamos detrás de la silla de pie apoyamos manos sobre el respaldo de la silla y piernas a los anchos de la cadera lleva rodilla derecha lo más arriba posible hacia el pecho y mantener la posición 3 segundos regresamos a la posición inicial realizar de 8 a 12 repeticiones en esta posición luego cambiar a pierna izquierda ahora vamos a alternar piernas y realizamos de 8 repeticiones alternadamente con cada uno para personas más activas pueden intentarlo sin el apoyo de las manos deben realizarlo de 8 repeticiones ejercicio número 3 en la misma posición de pie y apoyándonos en la silla con ambas manos pierna izquierda se va a mantener bien apoyada durante el ejercicio y pierna derecha es la que va a realizar el movimiento con nuestra pierna derecha vamos a dar un paso al frente y atrás exagerando el movimiento el pie izquierdo nunca deberá desplegarse del piso realizamos de 8 a 12 repeticiones y hacemos el cambio de pierna para personas más activas podemos intentar el ejercicio sin el apoyo de las manos y realizar la misma cantidad repeticiones de 8 a 12 bueno espero hayas disfrutado estos tres ejercicios que tenemos para ti hoy por favor sigue con todas las medidas de desoludidad quédate en casa disfruta su ejercicio sigue nuestras redes sociales y comparte este vídeo con otras personas un abrazo para todos dios los bendiga bueno